Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Se habló de Miguel Parrales. Se habló de Madison Julio. Ahora se habla de Joffre Escobar y de Paolo Guerrero. Bueno, hay una lluvia de nombres, mi estimado Estefano. O sea, ¿Melec sí está buscando otro delantero? Chirito, querido, ¿Cómo está? Un fuerte abrazo para usted. Buenos días, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. La gente que nos acompaña acá siempre en Altoque, a los compañeros, al señor José Miguel Alviar, que efectivamente puedo corroborar que las cenizas se están encendiendo de nuevo, ¿Ah? Cuidado. Bueno, vuelven para la cuenca el señor este fin de semana. Y chino, la verdad es que sí, esto es una época de danza de nombres, la realidad. Y en Melec, a inicios de año, yo recuerdo que en los comentaristas, y como ustedes también lo comenté, que efectivamente hubo un acercamiento del representante de Paolo Guerrero con la dirigencia de Melec. ¿Antes de que Guerrero llegue a Racing? Claro, mucho antes, mucho antes. A inicios de temporada, Melec tuvo ese acercamiento y Melec rechazó esa oferta, porque Melec ya tenía lo de Brian Gullo, Alejandro Cabezas, confiaban mucho en el talento de ellos. Entonces, aparte de que económicamente era un jugador mucho más caro, entonces Melec puso todos sus caballitos en confianza de sus jugadores. Eso por un lado. Ahora, ¿ha existido una conversación? Me dicen que no, que es falso. Melec no se ha interesado en Paolo Guerrero, no ha habido ningún tipo de sondeo esta vez, no ha habido ningún tipo de conversación. Este rumor crece en Perú y en Melec yo pude conversar con alguien y me dijeron que no, definitivamente es totalmente falso o que existe algún interés. Ahora, creo que esta es una buena noticia, Chino, porque en medio de esta danza de rumores, en medio de esta danza de nombres también que existe en pleno mercado de fichajes, algo concreto, porque es una investigación que la hice hace un par de días, y tuve que ver cuál era la lista de buena fe que Melec entregó a Comebol y hacia dónde voy. Melec en esa lista de buena fe tiene incluido Alexis Zapata y Axon Rodríguez. Entonces, evidentemente en la fase de grupos, en la fase previa contra la cuenca, Melec no los podía utilizar porque estaban lesionados. Ahora, Melec, si están físicamente, y tengo entendido que están entrenando bien tanto Jackson Rodríguez como Alexis Zapata, cuidado y los vemos en estos partidos contra el Sporting Cristal, que creo que a Melec no le vendría mal ninguno de estos dos jugadores si están a plenitud. Ya pasará por un diagnóstico y análisis del director técnico Hernán Torres. Creo que Melec ha tenido un problema por la banda izquierda, más allá de que Brian Carabalí ha hecho buenos partidos, creo que fue la figura contra Anubi en la última fecha, pero conocemos que si está al 100% y Axon Rodríguez sería el titular, y si Alexis Zapata también está a plenitud, que tengo entendido que viene bien en los entrenamientos, de hecho le ha gustado mucho a Hernán Torres. Cuidado y lo vemos a Jackson Rodríguez y a Alexis Zapata en estos partidos. ¿Qué pasa con Samuel Sosa? No, Samuel Sosa está entrenando, Chino, ya regresó de Venezuela, como lo comunicó el mismo entrenador, que fue por una situación personal, que falleció un familiar, entonces Samuel Sosa ahí entra con normalidad, debería ser considerado para estos partidos sin ningún inconveniente, no está lesionado, así que Sosa está a disposición absoluta del entrenador. Más allá de ese episodio que tuvo, que quizás levantó ciertas sospechas de que había pasado, entonces efectivamente lo de Sosa ya está, ya está listo acá, y bueno, así que puede ser considerado para el partido. Dime algo, Estefano, aparte Jackson Rodríguez y Zapata, que son hombres de la casa, ¿Emelec no agrega nada nuevo para este repechaje sudamericano? ¿O no agregará? ¿Emelec puede inscribir hasta 48 horas antes, y lo que tengo entendido, Chino, no ven viables por ahora nada. Tengo entendido que el mercado no ha sido tan fácil, Emelec igual, mira, por eso también se ha prácticamente confirmado que Alberti va a continuar en la plantilla, han conversado con el técnico Hernán Torres, siente que lo puede potenciar, tengo entendido que Alberti probablemente no se sintía tan cómodo con Rondelli, de hecho, recordemos que hubo un impasse importante en Gambato, cuando salió, lo sacaron al cambio, y hubo una discusión con personas de cuerpo técnico, entonces, va toda puntarilla chino de que Alberti va a continuar en el equipo, y por ahora, salvo la de Wittles, que ya fue confirmado por 9 de octubre, Emelec todavía no confirmaba una plantilla, una salida de su primera plantilla, y bueno, lo de Dick Sombera, que ya lo habíamos anunciado hace mucho tiempo, que también es parte del equipo. Y Wittles se jugó un partidazo anoche, fue la figura del partido, una victoria, 9 de octubre, Manta 2 a 1, partido jugado en Machala. Saludos, don Germán. ¿Cómo le va? Buen día para todos. No, no es crítica, pero en la ciudad están arreglando puentes, calles por todos lados, y la verdad es que el tráfico se me hizo imposible. Salí media hora antes de mi casa, pero no contaba con eso. Salí una hora antes entonces. Pero bueno, mejor que estén arreglando las calles, en todo caso. Yo le quería preguntar a Estefano, porque el otro día conversábamos en el canal con Maison Julio, y Maison se mantuvo en que se va a quedar hasta el final de temporada en el Nacional, salvo, él nos decía, salvo que llegue una propuesta del extranjero. Reconoció que hubo conversaciones con Emelec, reconoció que hubo acercamientos, pero que él manifestó su voluntad de quedarse hasta final de temporada en el Nacional. ¿Cómo está eso desde la tienda azul, Estefano? ¿Se mantienen en que va a llegar o ya lo dan por descartado? A ver, yo voy a contar un poco la cronología de lo que sucedió. Había una muy buena predisposición del futbolista de venir a Emelec. Emelec también estaba muy interesado en el jugador, muy, muy interesado en el jugador. De hecho, Emelec ya había acordado valores, había acordado fecha de contrato. Sin embargo, pasó algo en el camino que no lo tengo muy claro, no me lo comunicaron totalmente eso. Y por eso la negociación, no quiero decir se cayó, pero se frenó un poco. Yo por eso digo, no quiero decir que se cayó, porque en una de esas se vuelve a reactivar y se despierte el interés por Madison Julio y ya mandan el contrato y listo. De hecho, lo que yo tenía entendido es que solamente a Emelec le faltaba buscar lugar de domicilio para Madison Julio. O sea, está muy avanzada la situación. Ya había acuerdo, porque a ver, Emelec no tenía la obligación de hablar con el Nacional. Emelec iba a pagar 50.000 dólares por la cláusula que hay en el contrato del jugador. El jugador, obviamente, tenía que hablar directamente con el Nacional, decirle, mire, voy a irme a Emelec, voy a pagar la cláusula y me voy. Entonces, Emelec tenía muy, pero muy encaminada la situación. Ahora, en el camino sucedió algo, la verdad no la tengo muy clara. He preguntado, no me han querido decir. De hecho, en Emelec me tiene un poco crucificado por esa situación. Pero la realidad es que estaba muy encaminado, muy, muy encaminado. De hecho, el jugador estaba muy ilusionado por venir a Emelec. Luego, es difícil que salga a hablar y diga... Porque, por ejemplo, a ti te confirmó, bueno, el canal de fútbol confirmó que había negociaciones, que había conversaciones, entrevistas anteriores, él decía, no, no, yo no hablaba con nadie. Entonces, es entendible también que el discurso un poco vaya cambiando de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Por ejemplo, la doctora Bayesilla, con mucho respeto lo digo, estaba acá, ella decía que no se iba a ir nadie, se fue a Rony Carrillo. Entonces, ella no podía tampoco evitar la potencial salida. De hecho, tengo entendido que el Valverde va a salir también en el Nacional. ¿A qué club? No sé, me dicen que Emelec es muy complicado que vaya a llegar. Emelec también lo quiso, se interesó mucho. Pero algo pasó en el camino, no lo tengo muy claro, no les quiero mentir, pero había muy, pero muy avanzada la conversación entre Emelec y el jugador Marisol Julio. Interesaba muchísimo la directiva. Dime una cosa, la nómina, sin conjeturar nada, pero la nómina o el borrador que tuviste, que Emelec va a inscribir para Copa Libertad, de Copa Sudamericana, cuando se haga oficial, bueno, mucho mejor todavía, pero esa nómina de Copa Sudamericana va a ser la misma para la segunda etapa del campeonato, o a esa sí hay que hacerle cambios? No, Chino, yo creo que Emelec va a tener un par de cambios. A ver, yo lo mantengo. Emelec quería mínimo tres refuerzos y está en busca de eso todavía. Saben que por tiempos hoy es complicado que pueda llegar algún refuerzo y pueda inscribirlo para el playoff. Por eso decía, Emelec va a poder utilizarlo a Zapata y Jackson Rodríguez, porque están en la lista de buena fe de inicio de año, Chino. Porque si probablemente no están en la lista de buena fe de inicio de año, bueno, les toca inscribirlos ahora, porque ya están aptos deportivamente para competir. Pero nombres nuevos para este playoff lo descarto. Si Emelec clasifica con caos de final, yo estoy seguro que vamos a ver nombres nuevos. Estoy segurísimo y también estoy seguro que va a haber algo menos para hacer una etapa. ¿La misma nómina con la que vas a repechaje tiene que mantenerse si clasificas a octavos de final o a esa sí la puedes cambiar también? Puedes cambiarla. Ya para octavos. Sí, puedes cambiarla. Mi conclusión, analizando desde afuera ciertas situaciones, si no ha llegado Maíson Julio, si no se ha podido concretar lo de Valverde, si no ha podido llegar otro nombre al Club Esporte Emelec, yo no le encuentro otra explicación que no sea plata, que no sea lo económico. Yo le agrego otra cosa. Porque Maíson Julio lo anunció a Estefano hace tres semanas. Sí. Bravió a Estefano hace tres semanas en todos lados. Y sigue el interés, dice él. Pero ¿por qué no llega? Porque no se concreta. Porque no se concreta. Y ¿por qué también el mismo Estefano dice que Alberti se va a quedar? Que se iba a ir, pero ahora se va a quedar. Yo le agrego algo a lo que tú dices. ¿Qué sucede? Aparte la plata. Si está el interés verdadero y si tú lo quieres, ¿qué pasa en el camino? Y ahora también lo que dice, Estefano dice también, si clasifican a la siguiente fase, van de Leopold. Pero ¿qué pasa si clasificas a la siguiente fase? Hay taquilla y hay otro valor que te da con Leopold. Entonces, yo creo que va por ahí. Porque si bien el delantero del Nacional Carrillo dijo, Vallecilla, no se va nadie. Pero vino una oferta de Europa, se fue. Pero te digo algo. Yo agrego a lo que tú dices, que para mí tiene una gran preponderancia el tema económico. Porque al final del día uno se seduce por una mejor propuesta económica, claramente, en todo ámbito de la vida. Pero yo le agregaría otra cosa. Yo creo que a muchos jugadores hoy el proyecto deportivo de Melec no los seduce tanto. ¿Ah? A muchos jugadores de Melec hoy el proyecto deportivo no los seduce tanto. ¿El proyecto deportivo o el presente de Melec? El presente. El presente. Y en definitiva, a ver un poco cómo se desarrolla el proyecto. Que igual, ojo, yo creo que con Torres, con Torres creo que hay que tener paciencia porque lo que pasó, pasó con Rondel y con Torres es un volver a empezar. Pero Roddy Carrillo, y para que vayas, Estefano, Roddy Carrillo, en el canal también conversamos con él, reconoció que también lo buscaron de Melec. Que también habló con gente de Melec. Y él dijo, no, yo dije que no. No, quería ir más afuera. También es cierto, rechazó a Liga de Quito también. Hay que contarla toda completa, ¿no? Pero lo que yo voy es que yo he escuchado a varios jugadores decir, reconocer que ha existido interés de Melec y los jugadores hoy te dicen que no. Salvo que tú vengas con una propuesta económica buenísima y rechazable, que sea, no sé, cuatro veces más de lo que está ganando en tu equipo, o el sentimiento de que seas hincha de Melec. Me hiciste recordar algo, Germán. Pero hoy es difícil seducir. Es difícil seducir a Melec. Yo di la información que después la compartimos con Estefano. Porque la fuente mía era directa y pesada de la parte alta de Melec. De que todo estaba encaminado para que García siga seis meses. O sea, todavía no termina de firmarse. O sea, la propuesta de Melec, que es buena y que en un principio la aceptó, dicen el Boston River, está en el escritorio de ellos, pues no la firman todavía. Para que Melec la pueda hacer oficial. De palabra está acordado. Así. Le han dicho tranquilo que sí la vamos a firmar cuando enviando el papel. Exacto. ¿Por qué? No, es que cuando tú dilatas algo, cuando tú demoras algo, es esperando que salga otra opción mejor. No, es que claro. A ver, el préstamo con Melec va a ser, tirando un número, cien mil. Y aguantas una semana y a lo mejor te puede venir otro que te pone doscientos mil. ¿A quién va a preferir prestarlo el equipo? ¿A quién te pone sin más? Y ojo, y vale la aclaración, para que vaya este, vale la aclaración, porque el otro día yo leía, me parece que es el hijo del presidente de Pelilla y de Melec, en Twitter, un poco hablar de que los periodistas están vendiendo humo y todo lo demás. Acá hablaron los jugadores, ¿ah? O sea, acá fueron los jugadores que hablaron del interés de Melec y que hubo conversaciones. Acá nadie está hablando de humo ni nada. Acá fueron los propios protagonistas que reconocieron algo y que al final no se conocen. Yo puedo decir algo, yo tuve también la oportunidad de conversar con alguien cerca de la gente de Melec, y me dijo, Maison Julio está dentro de los nombres que queremos, pero lo estamos analizando con el entrenador. Han analizado esta semana y media a ver si vienen o no. Algo ha pasado en el camino. A lo mejor el mismo entrenador dice, no quiero a este jugador, porque también Maison Julio viene por dentro, viene por fuera, ¿con quién me quedo? ¿Con quién? Pero mire la cara de su Estefano. El jugador dijo que no. Yo creo que no pasa por el técnico, Estefano. A ver, yo quería justamente hablar de eso, porque yo conversé con alguien y le dije, el tema es económico, no viene por el tema económico, no hay un arreglo, y él me decía, no, ya está todo arreglado económicamente, estamos esperando que nos manen el contrato y nos digan dónde va a ir a vivir y listo. El tema no pasa por ahí. El tema no pasa, al menos el tema Maison Julio, yo les puedo asegurar 100% que el tema no pasa por el tema económico. El DT lo tiene aguantado. Ok. No sé por Valverde, no sé el demonio, no sé, yo hablo el tema Maison Julio, al que yo me hago responsable. Sí, sí. Y también aprovecho salir a decir, porque es verdad, así como también han salido a decir que por periodistas se caen, señores directivos, ustedes son los que tienen que hacer bien las cosas, ¿no? Nosotros hacemos y se han filtrado durante miles de años nombres. ¿O cuántas contrataciones han caído en Europa porque Fabricio Romano... Estoy de acuerdo contigo. Ninguna, señores. Ninguna. Así que el trabajo del dirigente es cerrar sus contratos. Si no los cierran, no podemos nosotros ser los culpables. Porque nosotros no solamente buscamos información de Melec, buscamos información por otros lados. O no hay información por otros lados. Pero, ¿cuál es tu conclusión? Si no ha llegado Maison Julio, ¿qué pasó? Yo no sé. A ver, no quiero sacar conclusiones, pero lo que les puedo asegurar es que tema económico, el tema económico no fue. Proyecto. El tema económico no fue. Eso les puedo asegurar que el tema económico no fue porque estaba todo acordado. Ha acordado mensualidad, está acordado todo. Todo está acordado con Maison Julio. Lo que pasó, que lo desconozco, pregunté, no me lo dijeron, pero no pasa directamente por el tema económico. Luego, por el tema de Monge García, no lo sé, el tema de Valverde, tampoco. Yo me hago responsable de Maison Julio fue por el que yo también lo aseguré que venía porque a mí me mostraron prácticamente el contrato. Me dijeron, mira, hasta acá, ya está, ya está. Solamente faltan ciertos detalles que hay que cambiar el contrato y ya está. Ya estaba, ya estaba. ¿Qué pasó? No fue el tema económico. Es lo único que les puedo decir. Es lo único que puedo saber y lo que me dijeron del tema Maison Julio. No sé qué pasó en el camino. La última, Estefano, yo no lo estoy asegurando, solo pregunto, porque ayer un buen amigo periodista que incluso se mueve mucho en la fuente de Melec me dijo, me dice, no es seguro, pero esto es lo que lo he enterado. Melec, si quiere dar de baja un par de nombres, un par de nombres, quiere dar de, es real, ¿por qué no se da? Porque los jugadores están muy firmes en cobrar el valor total de su contrato. Ya está. No quieren, no quieren, eh, o sea, el planteamiento del club por su realidad económica, lo entiendo, va así, no por dársela de vivo, es su realidad. Pero nombres nuevos, quieren manejarse con eso, pero, pero, hay unos extranjeros también, pero nuevos, de los, no se los nombres, pero, pero usted averigua cuáles son los que quieren dar de baja, póngase pila. Entonces, cuáles son los que quieren dar de baja, y por ahí va conjeturando quiénes pueden ser. Lo que pasa es que le dice Carlos Vítor, ya asumió rescisiones de rescalvo, está pagando, y va a pagar cuatro años. La de Sebastián Rodríguez que le sigue pagando. No, Sebastián arregló, Sebastián arregló, Sebastián arregló eso fue una pérdida. Cruzaron cuentas, dijeron, bueno, ya no va a pagarle su licencia. Para mí igual fue una pérdida para Melec, pero bueno, llévenlo ahí. Y Rodríguez, pues con Rodríguez llegaron a curar una rescisión. Dixon se le fue libre, por si acaso, no pagaron ni un centavo a Dixon. Entonces, a todo esto hay que sumarle que estás pagando rescisiones, contratos todavía, con gente que se va, más los problemas económicos que tiene Melec, o sea, evidentemente es sencillo. El técnico se apura, quiero esto y quiero el otro, pero va a moverse. Pobre Torres, hoy no depende de Torres. La realidad económica es esa. Así que, te hice la pregunta, Estefano, sobre lo que te consultaba. ¿Cuál es tu opinión? A ver, Chino, yo creo que Melec está analizando todo eso ahí y tengo entendido que ya, y voy a utilizar, voy a parafrasearlo, más bien a Hernán Torres, que a inicios de semana lo dijo, ya tengo clarita la película, dijo. Esa fue la cita textual que dijo, en cambio, los jugadores que se pueden ir, dijo, tengo clarita la película. Él se iba a sentar con la dirigencia y iba a decirle, sabes que con esto no voy a contar, con esto sí, busquemos por acá, por acá, tengo entendido que esta semana ha sido de conversaciones, de demás cosas, pero me remito a estas palabras de él que para mí son contundentes. Tengo clarita la película. Y creo que si él supiera que no se hagan jugadores, hubiera dicho no, yo me voy a quedar con todos los muchachos. Pero él dijo, tengo clarita la película, sabe con cuál va a contar y cuál no. Y de hecho, ya se están yendo algunos jugadores cedidos, como Vítale, tengo entendido que saldrá un par más, probablemente no son foráneos, pero, por ejemplo, se habló de Bernaza que también va a ir cedido, pero bueno, Chino, la realidad es que Emelec hoy, hoy, no, hoy prácticamente hay un hermestismo absoluto, el único a cabo es el presidente que constantemente está en entrevistas, pero luego de eso, y que bueno, es bastante escueto a la hora de hablar de fichajes, pero después de eso, Chino, hoy se intentan blindar mucho por el tema de los rumores y este mercado de fichajes. Bueno, está correcto y es una postura muy respetable. Entonces, Estefano, que tenga un buen fin de semana. Igual, Chinito, bendiciones a todos. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.